Hola a todos, mi nombre es Eric Viñarsky y soy asistente del departamento de histología y embriología y en la clase de hoy hablaremos sobre la histología del testículo. Para esta clase recomendamos la siguiente bibliografía, cualquiera de ellos libros está muy bien, por supuesto que hacemos énfasis en la histología del libro de Ross. Los objetivos de la clase de hoy son conocer la estructura histológica del testículo, correlacionar la estructura del testículo con la función de los distintos sectores del órgano a nivel tisular y celular y comprender los distintos procesos que ocurren en este órgano como son la espermatogénesis, la espermiogénesis y la espermiación. Para comenzar vamos a definir al órgano que vamos a trabajar en el día de hoy que pertenece al sistema genital masculino, sistema genital masculino que está formado por órganos genitales internos, órganos genitales externos y glándulas accesorias que van a tener las respectivas clases de cada uno de estos órganos y glándulas, pero en el día de hoy nos vamos a centrar en el testículo para abordar la clase. El testículo, como ya habrán visto en los teóricos de fisiología, tiene dos principales funciones que son la espermatogénesis y la estereidogénesis. La espermatogénesis es la creación de los distintos gametos y la estereidogénesis es sobre todo la producción de testosterona que, como pueden ver aquí en esta gráfica, varía a lo largo de la vida del hombre, tanto a nivel fetal como a nivel del desarrollo infante, adolescencia y luego en el adulto. Desde el punto de vista anatómico, y si entran en mucho mayor detalle porque ya tuvieron las clases de anatomía pertinentes, los testículos son un órgano par extraabdominal que en adultos presenta 4 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y 3 centímetros de diámetro antero-posterior aproximadamente y suelen tener un peso entre 12 a 20 grados. Ahora sí, centrando específicamente en la histología, a nivel macroscópico al testículo se le puede distinguir un estroma que está conformado por una cápsula. En esa cápsula le vamos a encontrar tres sectores. Una túnica vaginal que proviene del peritoneo, recuerden que el testículo es un órgano que en el desarrollo se encuentra intraabdominalmente y que luego en la madurez del infante comienza a descender a través del canal inguinal hasta ubicarse por fuera del abdomen. Por lo tanto, en esa transición entre el abdomen y fuera del abdomen se lleva parte del peritoneo y esa parte del peritoneo es lo que se les denomina túnica vaginal y es quien cubre al testículo en su hoja paretal y en su hoja visceral. Por dentro de esta túnica vaginal que encontramos aquí marcada en mioleta, vamos a encontrar a la túnica vulginia, que la túnica vulginia van a ver que en la parte del hilio o en la parte media del testículo va a formar el mediastino reticular y también va a emitir los distintos tabiques de tejido conjuntivo para tabicar y segmentar al órgano. Por otro lado, dentro de esta túnica vulginia vamos a encontrar una túnica vasculosa que va a contener los vasos que le van a permitir la nutrición a este órgano. Dentro de todo el paréntema del órgano vamos a encontrar tejido conjuntivo intersticial que van a contener diversas células que analizaremos más adelante. A nivel del paréntema vamos a encontrar que el órgano está, como dijimos, dividido por tabiques en lobulillos. Cada uno de estos lobulillos presenta túbulos seminíferos, túbulos rectos que van a drenar posteriormente a la red testicular y estos van a llevar a los conductuicios diferentes. Aquí vemos dentro de cada lobulillo del testículo los túbulos seminíferos, los túbulos rectos que son estos que se encuentran aquí, cómo estos drenan hacia el mediastino en la red testicular y finalmente desde el mediastino salen hacia los conductuicios diferentes que los comunicarán con el cabeza, cuerpo y cola del epididio. Dentro de estos lobulillos también vamos a encontrar tejido conjuntivo intersticial que vamos a encontrar a la célula de Leydig que hablaremos más adelante. A nivel macroscópico si hacemos un corte, una tensión de la motrina y la motrina y la motrina del testículo vamos a observar, como ya venimos hablando, el estroma que en algunos casos se le puede distinguir el escroto que si bien no forma parte del órgano es la piel que recubre a este órgano. Luego por dentro del escroto vamos a encontrar una cápsula con nuestras tres capas, la túnica vaginal, la túnica virginia que va a formar los tabiques y está compuesta por un tejido conjuntivo denso y por último por supuesto vamos a encontrar la parte del mediastino testicular donde se encuentran los túbulos rectos de los túbulos seminíferos. Dentro de cada uno de estos sectores también vamos a identificar el tejido conjuntivo intersticial como veremos más adelante. Si hacemos un pequeño aumento a nivel de lo que sería la cápsula testicular vamos a observar que encontramos una gruesa túnica de tejido conjuntivo denso intensamente o sinófila que se corresponde a la túnica alguginia. Ya podemos distinguir que dentro de este paréntema formando parte del estroma vamos a encontrar el tejido conjuntivo intersticial que allí se encuentra en la célula del edin como ya habíamos hablado previamente. Por supuesto que también en este corte histológico aparte de distinguir la parte del estroma compuesto por parte de la cápsula, la túnica alguginia y parte del tejido conjuntivo intersticial podemos ya distinguir parte del paréntema que está compuesto por estos túbulos seminíferos completamente sinosos que hablaremos más adelante. A mayor aumento le hacíamos a describir esta túnica alguginia que forma parte de la cápsula testicular. La misma se encuentra compuesta por un mesotelio, es decir un epitelio simple plano que la recubre bien y está compuesta a su vez por un tejido conjuntivo denso y irregular que contiene fibroblastos y células musculares lisas. Tal como se puede ver aquí en esta imagen, está teñida por un tricrómico para observar que esta túnica alguginia presenta una coloración azul intensa denotando que hay presente tejido conjuntivo fibra colágeno que son sintetizadas por los fibroblastos que se encuentran allí presentes. Quiero destacar también aquí en esta imagen, aparte de observarse por supuesto parte del paréntema, podemos ver cómo esta túnica alguginia emite tabiques hacia adentro del órgano, tabicando y formando los lobulillos y podemos ver aquí abajo en la parte más profunda de esta túnica alguginia unos grandes vasos que van a formar la túnica vasculosa de la túnica alguginia. Esta túnica vasculosa va a contener los vasos sanguíneos que van a permitir la nutrición del órgano y está formada por un tejido conjuntivo laxo altamente vascularizado. Por otro lado, también es importante recordar que aparte de contener este tejido conjuntivo denso, que lo que hace es mantener determinada presión adentro del testículo, ya que el desarrollo normal de los gametos masculinos, es decir los supermatozoides, solamente ocurre a determinada presión. También para mantener esa presión existen células musculares lisas distribuidas entre esta túnica alguginia, que aparte de ayudar a mantener la presión, también colabora con la migración de los espermatozoides a lo largo de los distintos túbulos del aparato genital masculino. Como se puede ver aquí en esta imagen, en coloración verde, también con un TSG, podemos observar que se encuentran las piernas musculares, en este caso lisas, sobre todo en la túnica alguginia, recordando su parte más superficial, el mesotelio, el tejido conjuntivo denso y la túnica vascularosa, que está compuesta por grandes vasos y tejido conjuntivo laxo. Ya en esta imagen, tenía con una atención para visualizar fibras musculares o fibras musculares lisas, vamos a observar que dentro de los túbulos y miníferos, si bien no están muy bien definidos en esta imagen, también vemos una coloración verde, en la cual hablaremos más adelante, lo cual ya no se nota, que tenemos células musculares también en el parénquima del órgano. Por lo tanto, para no olvidarse, la túnica alguginia, compuesta por un mesotelio, un tejido conjuntivo densofibular y una túnica vascularosa que le brinda la nutrición al órgano. Recuerden que esta túnica alguginia, aparte de metril tabiques, en la parte mediastinal, va a formar el mediastino testicular tal como se puede observar aquí, donde tenemos la túnica alguginia, que ingresa hacia el centro del órgano, forma este mediastino testicular que emite distintos tabiques marcados con la letra S, y aquí en el mediastino testicular vamos a encontrar la parte de los túbulos rectos tal como les había comentado en la imagen anterior. Por supuesto que también que dentro del estroma testicular vamos a encontrar al tejido conjuntivo interticial que se encuentra entre los túbulos. Este tejido conjuntivo interticial está compuesto por tejido conjuntivo laxo. Vamos a encontrar fibroblastos, vamos a encontrar pequeños vasos y vamos a encontrar unas células muy específicas del testículo, que son las células de Leidy, como se puede observar aquí. Estas células de Leidy que están aquí son células que normalmente se organizan en acúmulos celulares, son células grandes, poliédricas, que tienen un núcleo central e incluso algunas veces pueden ser binucleadas. Al observar cortes con mayor definición, podemos ver que estas células presentan un gran núcleo con un nucleolo central claramente distintivo y podemos ver que su citoplasma no es homogéneo. Si bien es intensamente osinófilo debido a la gran cantidad de retículo neumplámico liso que contiene, su citoplasma es vaculado debido a que contiene un montón de inclusiones lipídicas porque su principal fusión es la de producir testosterona. Por lo tanto, al igual que muchas células productoras de esteroides, vemos que el citoplasma se encuentra vaculado con tensiones de rutina debido a que se pierde la afinidad por la tensión cuando tenemos inclusiones lipídicas dentro de la célula. Otra característica importante que presenta la célula de Leidy, que ya se puede observar aquí en esta imagen, como pueden ver aquí, tenemos estas estructuras eosinófilas rectangulares que son los cristales de Reyncke. Esos cristales de Reyncke, si bien aún no se sabe específicamente por qué son o por qué se generan, se sabe que aumenta con la edad y que se triñen específicamente con azocarmil, como se puede observar en esta imagen que está aquí, donde claramente vemos esta célula de Leidy con citoplasma intensamente eosinófilo vaculado, con un nucleolo evidente, y en su citoplasma vemos estas estructuras rectangulares refringentes que se corresponden a los cristales de Reyncke. Si realizamos un mayor aumento de estas estructuras y vamos a la microscopía electrónica, vamos a observar que característicamente los cristales de Reyncke dentro de la célula de Leidy presentan esta estructura parecida a un panal de abeja y son claramente distinguibles a nivel de microscopía electrónica de transmisión. Por otro lado, las células de Leidy pueden presentar algunos pigmentos de lipofusina y ya se ve en esta imagen una gran cantidad de inclusiones lipídicas en su interior del citoplasma debido a que su principal función es la de producir esteroides, en este caso testosterona, y para ello deben utilizar como sustrato a los distintos lípidos. Por eso cuando vemos los grandes cúmulos de la célula de Leidy, vemos que en el citoplasma se encuentran abundantes inclusiones lipídicas. Y también distinguimos en estas células que contienen una gran cantidad de mitocondrias. Esto es muy importante debido a la gran energía que requiere producir los síntesis de lípidos. Por otro lado, hay muchas enzimas vinculadas a la generación de esteroides que se encuentran a nivel mitocondrial. Es decir, que se utilizan enzimas que están a nivel mitocondrial y por eso que además de tener una gran cantidad de inclusiones lipídicas, vamos a encontrar en estas células una gran cantidad de mitocondrias. Estas mitocondrias, esta célula de Leidy, tienen una particularidad especial que se comparte con todas las células que secretan esteroides, como pueden ser por ejemplo los esponjiocitos de la médula supravenal, que las mitocondrias, si bien son abundantes, presentan a nivel ultraestructural, como se puede observar aquí en esta microbiota de transmisión, donde vemos claramente un núcleo, parte de un núcleo cromático y vemos abundantes mitocondrias con abundantes inclusiones lipídicas, a mayor aumento vamos a ver que estas mitocondrias presentan unas crestas mitocondriales tubulares, a diferencia de lo que se suele observar en el resto de las mitocondrias de las demás células, cuyas crestas mitocondriales son planas, como se puede ver aquí en esta imagen, crestas mitocondriales planas, en las células que producen testosterona como la célula de Leidy, vamos a ver que las crestas mitocondriales tienen forma tubular. Y esto se debe a que la célula utiliza mucho en la mitocondria no solo para generar la gran cantidad de energía que se necesita para la síntesis de los esteroides, sino que además se utilizan enzimas que se encuentran a nivel mitocondrial. Es por eso que utilizando microscopía de altera resolución se ha logrado establecer la morfología de estas distintas mitocondrias, que como pueden ver aquí en reproducciones 3D, utilizando microscopía electrónica de alta resolución, estas mitocondrias presentan una forma tubular en su aspecto morfológico externo y dentro de esas mitocondrias, a nivel de las crestas, podemos ver que también presentan estas crestas tubulares, a diferencia de lo que sucede con otras mitocondrias. Esta característica de las mitocondrias con crestas tubulares es compartida con todas las células que están en las esteroides, ya sea célula de Leidy, por ejemplo, o las células, los esponjiositos de la médula supravenal que ya vimos en otras clases. Terminamos con esto, el estroma testicular, y vamos ahora sí a adentrarnos en la parte importante del teórico, que es la parte del parénchima del testículo. Como ya hemos visto, el parénchima del testicular se suele, se divide en lobulillos, donde cada lobulillo va a contener entre 1 a 4 tubulos similios. Como pueden ver aquí en esta imagen, que ya veníamos trabajando en su forma de testículo completo, ya habíamos visto parte del escroto, parte de la cápsula con la túnica algún genio y la túnica vaginal, hayamos definido el mediastino testicular, y también vemos externamente que se encuentra la cabeza del epididimo, que obviamente no vamos a trabajar en la clase de hoy porque es para otra clase, pero aquí se puede distinguir la cabeza y el cuerpo del epididimo, y como les decía hoy, el mediastino testicular que va a contener a esta red testicular donde se encuentran los tubulos rectos. Ya con esta imagen, si bien es un aumento bastante topográfico, podemos distinguir dentro del parénchima que existen distintas estructuras tubulares que van a conformar los tubulos seminíferos. Estos tubulos seminíferos se encuentran en lobulillos y cada lobulillo tiene 1 a 4 tubulos seminíferos, donde cada tubulo seminífero mide aproximadamente 50 centímetros de largo. A mayor aumento podemos observar que estos tubulos seminíferos son extremadamente sinuosos, y contienen una gran celularidad dentro de ellos, pero a nivel periférico estos tubulos seminíferos se encuentran delimitados por células. Unas células peritubulares, como pueden aquí observar esta imagen, quiero que aparte de visualizar estas células marcadas con la flecha amarilla, que son las células peritubulares, también aprovechemos a visualizar este cúmulo de células intensamente dosinófilas, células poliédricas, grandes, con núcleo, con núcleo evidente, y citoplasma levemente vaculado, que se corresponde a la célula de Ledi. Otra característica que podemos observar en esta imagen son estos pequeños arteriolas y pequeños vodos sanguíneos, que siempre están muy cerca de la célula de Ledi, debido a su función endócrina de liberación de testosterona, como ya describimos previamente. Cuando vemos nuestro tubulo seminífero, vemos estas células peritubulares, que son células musculares lisas modificadas o fibroblastos modificados, que tienen capacidad contractil. Por lo general, cada tubulo seminífero presenta entre 3 a 5 capas de células peritubulares, que tienen capacidad contractil, y sintetizan el tejido conjuntivo laxo peridesacente tubular, que está compuesto principalmente por colágeno. Como yo les comenté anteriormente, si hiciéramos una tensión con TSG para esta imagen, veríamos efectivamente que esta red de células peritubulares se tiñe con el color verde, denotando que tienen capacidad contractil. Esta capacidad contractil es importante, debido a que van a colaborar con la migración de los espermatozoides a lo largo del tubulo seminífero, para que eventualmente puedan llegar a los tubulos rectos y salir hacia el epidio, para continuar su evolución natural en la maduración del espermatozoide. Vamos ahora a analizar un poco en más detalle cada una de las células de este tubulo seminífero, que como pueden ver aquí, contiene una gran variedad celular, e iremos viendo paso a paso cada una de estas células. Las células del tubulo seminífero, como grandes, se pueden dividir en dos grandes categorías, células de sostén y células de líneas germinales. Dentro de las células de sostén encontramos a las células de Sertoli, y dentro de las células de líneas germinal encontramos a las espermatogonias, espermatocitos, espermátides y espermatozoides. Vamos a trabajar ahora, vamos a comenzar con las células de sostén, específicamente con las células de Sertoli. Las células de Sertoli son células cilíndricas altas, eosinófilas altas, con núcleo, con núcleo evidente, tal como se puede observar aquí con esta flecha, donde claramente vemos una célula con citoplasma difuso, que se pierde, yo no puedo delimitarlo a este citoplasma, no puedo saber dónde empieza y dónde termina la célula, pero sí le veo que es una célula grande, con un núcleo grande, con un núcleo claramente evidente, y que se encuentra rodeado de otras células germinativas. Aquí en esta imagen podemos observar otras células de Leiding, como por ejemplo esta que está aquí, esta que está aquí, perdón, células de Leiding no, células de Sertoli, esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, y si queremos intentar delimitar estas distintas células de Sertoli, vamos a ver que eso nos dificulta, debido a que tienen varios procesos, varias prolongaciones citoplasmáticas, y que ocupan todo el espesor del túbulo siminífero. Esto se debe a que vamos a ver más adelante, que la célula de Sertoli delimita distintos compartimientos, tiene función de fagocitosis, porque elimina restos celulares, y tiene la particularidad que se extiende desde la parte más basal del túbulo, hasta la luz del túbulo, ocupando todos los espacios que existen entre las distintas células de la línea germinal. A nivel ultraestructural, la célula de Sertoli presenta algunas características particulares, como por ejemplo, tiene un núcleo eucromático, como ya hemos visto, que puede presentar una escotadura nuclear, y característicamente, se va a encontrar que tiene dentro del núcleo un aparato nuclear tripartita, compuesto por un nucleolo, flanqueado por dos masas, dos corpúsculos, provistos de ADN, que se llaman cariosomas. Es decir, que este aparato nuclear tripartita, contiene un nucleolo, que está compuesto de ARN, y, al yacente a él, presenta dos corpúsculos, que se llaman cariosomas, que están compuestos de ADN. También, dentro de esta célula, en el citoplasma, vamos a encontrar que abundan los lisosomas, lo cual nos evidencia la enorme función fagocítica, que tiene esta célula, eliminando restos celulares, y otras sustancias. Por otro lado, en algunas imágenes, también en algunas literaturas van a encontrar, que dice que se pueden extinguir los cristales de Charcot-Potter, yo lamentablemente, no encontré imágenes para mostrarle, pero la literatura lo dice, así que hay que nombrarlo. Por otro lado, y una cosa muy importante, que vamos a hablar ahora, es que las células de Sertoli, contienen un citoesqueleto, altamente especializado. Ese citoesqueleto, tiene una particularidad, que los microtúbulos, del citoesqueleto, están todos orientados, hacia la periferia, en todas direcciones, para poder cubrir, todo el espesor, del tubulo seminífero, en las tres dimensiones, y ocupar todos los espacios, que se encuentran, entre las células de la línea germinal. Como pueden ver aquí en esta imagen, vemos como si fuera una especie, de corte transversal, o interior de la célula de Sertoli, y vemos este citoesqueleto, todo orientado, hacia la periferia, ocupando todos los espacios. A nivel de la importancia, que presenta la célula de Sertoli, con su citoesqueleto, altamente especializado, se debe a que la célula de Sertoli, va a formar, lo que se llama la barrera hematoesticular. Y aquí voy a hacer una pequeña detención, porque es muy importante esto, debido a que se genera, una compleja unión muy particulares, y unas uniones comunicantes, para que las células puedan estar, en constante comunicación, y se forman dos compartimientos. Y es por eso que hablamos de, compartimientos epiteliales. Vamos a encontrar, un compartimiento basal, y un compartimiento abdominal. ¿A qué se debe esto? ¿Y cuál es la importancia, de la barrera hematoesticular? Vamos a ver más adelante, pero ya les adelanto, imagino que ustedes ya saben, que, cuando se libera un espermatozoide, cada espermatozoide, tiene un contenido genético, distinto al otro. Y eso es lo que nos permite, que seamos todos distintos. Incluso nuestros hermanos, nuestro mismo padre, sean distintos a nosotros. Eso se debe a que, cada espermatozoide, contiene un ADN genético distinto. Que no solamente, ese genoma, es distinto, entre sí, sino que a su vez, es distinto, al resto de las células del cuerpo. Por lo tanto, si este genoma, que tiene ADN, que el cuerpo, reconoce que no es suyo, entra en contacto, con alguna célula del sistema inmune, puede llegar a reconocer, a esta célula propia, que tiene ADN distinto, al de las demás células, como un elemento extraño, puede desarrollar anticuerpos, contra la célula, para intentar, eliminarla y atacarla. Y esto es causa, de algunas, de las infertilidades masculinas, ya que, se disrumpe, esta, barbara, hemato-desticular, y ocasiona, enfermedades autoinmunes, que terminan, con la degeneración, de los extremos de la vida, por parte del cuerpo. Por otro lado, la importancia, que tienen, estas, uniones, celulares, es que son, uniones, dentro de todo, débiles, ya que las células, como vamos a ver más adelante, las células germinales, tienen que moverse, desde el sector basal, hacia el sector apical. Y estas uniones, tienen que prometir, el pasaje de células. Esto es importante también, ya que, por ejemplo, frente al traumatismo, o muy frecuentemente, una pelota de fútbol, que impacte, sobre los testículos de un hombre, puede generar una disrupción, en estas uniones celulares, de las células de Sertoli, y genere, que haya, una comunicación, entre estas células, que son genómicamente, distintas, a las células del organismo, y también se generen, algunas patologías, autoinmunes, llevando a la destrucción, de los gametos, masculinos. Por otro lado, aparte de esta, especial y compleja función, que es la formación, de la barrera, hemato-oesticular, las células de Sertoli, presentan, una función endócrina, y una función, una función exócrina. A nivel endócrino, las células de Sertoli, secretan, indivina, plasmina, transferrina, seguroplasmina, y sobre todo, presentan, el factor muleriano, de inhibidor, que es el que va a dirigir, toda la formación, de los gametos masculinos, y la diferenciación, en el feto, a nivel de, el sexo masculino. Por otro lado, a nivel exócrino, las células de Sertoli, secretan, la proteína fijadora, de andrógenos, que es la que se va a encargar, de fijar, los andrógenos, producidos, por las células de Lehi, para justamente, tener un gran nivel, de testosterona, a nivel de esticular, y poder colaborar, con la maduración, de los gametos masculinos, como veremos, más adelante. Por lo tanto, queda definida, la célula de Sertoli, que son las células de Sosten, que se encuentran, dentro del, tubulo seminífero. Aquí en esta imagen, que ya hemos visto, ya hemos definido, la célula de Lehi, con sus vasos, podemos ver, alguna célula de Sertoli, con esas características, de núcleo triangular, como dicen algunos libros, núcleo lo vidente, citoplasma, eosinófilo, que nos cuesta, diferenciar. Bien, ahora vamos a entrar, en las células germinativas, específicamente, vamos a comenzar, con las espermatogonias. Las espermatogonias, son las primeras células, de la espermatogénesis. Y aquí comienza a aparecer, el primer proceso, del tubulo seminífero, que es la espermatogénesis, que es el proceso, de formación, de los espermatozoides. Bien, estas espermatogonias, las podemos clasificar, en dos grandes grupos, espermatogonias tipo A, y espermatogonias tipo B. Las espermatogonias tipo A, a su vez, las puedo clasificar, en espermatogonias oscuras, o A, D, de dark, y espermatogonias claras, o espermatogonias A, P, de pale, de palias. Bien, por lo tanto, tenemos espermatogonias A y B, y dentro de las A, tenemos oscuras y claras. Bien, como dijimos, estas espermatogonias, son las primeras células, que van a formar parte, de la espermatogénesis. La espermatogénesis, el proceso por el cual, se forman los espermatozoides, comienza, antes de la pubertad, y continúa, toda la vida, si bien, a medida que vamos envejeciendo, comienza a disminuir, la cantidad, de ligamentos masculinos, que se van formando. Esta espermatogénesis, se divide en tres fases, la fase espermatogónica, la fase espermatocítica, y la fase espermátida. Por supuesto, que las espermatogonias, van a formar parte, de la fase espermatogónica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede que, como ya hemos visto, estas espermatogonias, oscuras, van a sufrir mitosis, y van a proliferar, para formar espermatogonias claras, tipo A, y estas espermatogonias claras, van a sufrir, nuevas mediosis, y divisiones segulares, para formar, las espermatogonias, tipo B. Este proceso completo, de espermatogénesis, dura aproximadamente, 74 días, en el hombre, y se producen aproximadamente, 300 millones, de espermatozoides, por día. Bien, cada espermatozoide, suele permanecer, en el tubulo seminífero, unos 12 días, luego que es formado. La importancia, de este proceso, de espermatogénesis, es su duración, que más o menos, son 74 días, y esto es importante, debido a que si, en el mundo se trabaja, sobre ello, sobre los anticonceptivos, para hombres, debe que tener en cuenta, que una vez que el hombre, comienza a tomar, estos anticonceptivos, que inhiben la espermatogénesis, este fármaco, va a demorar, unos 86 días, en actuar, debido a, lo que demora, en formarse, los espermatozoides, que son 74 días, más 12 días, que estos espermatozoides, en principio, fértiles, se encuentran en el tubulo, y esto nos da, un total de 86 días, que demoraría, el fármaco, en actuar. Esta es una, de las limitantes, por el cual, aún no se ha, lanzado a mercado, un anticonceptivo masculino, que sea, muy eficaz, y cómodo, de utilizar. Vamos ahora, a describir, las características, histológicas, de cada una, de estas espermatogonias, que forman parte, de la espermatogénesis, de la fase espermatojónica. Las espermatogonias oscuras, como ya hemos dicho anteriormente, se encuentran ubicadas, en la región basal, del tubulo seminíctrico, bien cerca, a donde se encuentran, las células peritubulares. Característicamente, estas espermatogonias, como pueden ver aquí, tienen un núcleo, o boide, y se les suele distinguir, dos nucleolos, como pueden ver aquí, esta célula, bien cerca, a nivel peritubular, y que claramente, se le distinguen, dos nucleolos, dentro del núcleo. Estas espermatogonias, oscuras, van a originar, espermatogonias claras, y también pueden, generar de nuevo, espermatogonias, oscuras. o sea, que funcionan como células madres, de renovación, y son quienes comienzan, la espermatogénesis. Una cosa importante, que van a ver, si pudieran ver, los preparados virtuales, perdón, los preparados físicos, es que, este corte de testículo, de tubulo seminífero, que se encuentra aquí, está tenido con hematocerina férrica. La hematocerina férrica, es una atención, que nos permite ver, muy bien, los distintos estadios, de la espermatogénesis, ya que nos permite, valorar, bien, cómo se encuentra, distribuido, el ADN, dentro del núcleo, como veremos más adelante, y es por eso, que con esta técnica, nos permite, ver adecuadamente, el ADN, de estos dos nucleolos, de las espermatogonias, oscuras. Con HIE, cuesta un poco más distinguir, cada una de las espermatogonias. Estas espermatogonias, van a sufrir mitosis, y van a originar, espermatogonias oscuras de nuevo, o espermatogonias claras. Las espermatogonias claras, se encuentran, como veamos aquí en esta imagen, se encuentran ya unidas, por un puente de citoplasma. Y esto es muy importante, que lo recuerden, porque lo hablaremos más adelante. Es decir, que en la espermatogénesis, a partir de las espermatogonias, tipo A claras, estas se encuentran unidas, por un puente de citoplasma. Bien. Las espermatogonias, tipo A claras, presentan un núcleo, con un solo nucleolo, a diferencia de las oscuras, que presentan dos, y sufren mitosis sucesivas, para aumentar, su número de células. Bien. Las espermatogonias claras, son un poco más difíciles de distinguir, debido a que, son muy confundibles, con otras células, como por ejemplo, células de Sertoli, o otras, células del estadio, de las espermatogénesis. Pero estas espermatogonias, van a originar, seguramente, las espermatogonias, de tipo B. Las espermatogonias, de tipo B, presentan, un núcleo ovoide, con un solo nucleolo, con lo cual, también se confunden, con las espermatogonias, claras, y su núcleo, comienza a ser, más heterocromático. Esto es una diferencia, con las espermatogonias claras, que su núcleo, es más eucromático. Y, las espermatogonias, de tipo B, son la fase final, de la fase espermatogónica, de la espermatogénesis. Es decir, que la fase espermatogónica, de la espermatogénesis, comienza, con las espermatogonias, tipo A, oscuras, y finaliza, con las espermatogonias, de tipo B. Bien, importante, que recuerden, que estos tres tipos celulares, se encuentran siempre, sobre la parte basal, del epitelio siminífero, sobre todo, chiquilines, por debajo, de esta, del compartimiento, se encuentran en el compartimiento basal, de la barrera, hematrio-vesticular, y esto se debe, a que las células, presentan, un ADN, igual, a las demás células, del cuerpo, debido a que aún no ha sucedido, el proceso de meiosis, con el intercambio, de las cromátides, el crossing over, para generar células distintas. Bien, entonces definimos, las espermatogonias oscuras, las pálidas, y las de tipo B. Estas espermatogonias, de tipo B, van a continuar, su diferenciación, y van a formar, los espermatocitos. Con esto, una vez que formamos, los espermatocitos, comenzamos, con la fase espermatocítica, de la espermatogénesis. Recuerden, que la espermatogénesis, se dividía en tres fases, una fase espermatogónica, una fase espermatocítica, y una fase espermatis. Aquí en esta imagen, ya hablamos, sobre la fase espermatogónica, y una vez formados, estos espermatocitos, entramos en la fase espermatocítica, de la espermatogénesis, que es el proceso, por el cual se forman, los espermatozoides. En la fase espermatocítica, lo que sucede, es que hay una meiosis, que reduce el ADN, y los cromosomas, formando células haploides. Bien. Aquí pueden ver, de nuevo, donde se ubican, los espermatocitos, que se encuentran ya, en el compartimiento, abdominal, de estas células, de esta esfera hematodesticular, y tuvieron que pasar, por las uniones, que ya hemos hablado previamente, de las células de, Sertol. A nivel estructural, los espermatocitos, son unas células grandes, en las cuales, se les pueden distinguir, los cromosomas, y podemos distinguir, dos tipos de espermatocitos, los espermatocitos primarios, y secundarios. Los primarios, son las células más grandes, que vamos a encontrar, en el tubulo seminífero. Se encuentran siempre ubicados, cerca del sector, al luminal, porque ya atravesaron, el compartimiento basal, de la garrera hematodesticular. Característicamente, a estos espermatocitos primarios, se les puede distinguir, los cromosomas, como se puede observar aquí, en estas células, del tubulo seminífero, que podemos ver, que se distinguen, dentro del núcleo, los distintos aces, o fibras, de esos cromosomas. Bien. sepan que, para estos espermatocitos primarios, se puede distinguir, mirándolos, según las características nucleares, se puede distinguir, en cada uno, de los distintos, estadios, de la meiosis. Por supuesto, chiquilines, para el ojo entrenado. Bien. Debido a que se observan, se observan, cada uno, de los cromosomas, es posible, ubicar, para el ojo, en cualquier persona, avesada, en la distinción, de estas características, puede ubicar, qué espermatocito primario, se encuentra, en qué etapa, de la meiosis. Como yo les comenté, previamente, para hacer esto, utilizamos, la distinción, de macrosidina férmica, que nos permite, ver adecuadamente, la morfología nuclear, de estas células, y nos permite, acercarnos, a un diagnóstico, más probable, de la etapa de la meiosis, en la cual se encuentran, estos espermatocitos primarios. Como pueden ver aquí, este espermatocito primario, se encuentra en paquiteno, por las características, estructurales de su cromatina, y este espermatocito, que se encuentra aquí, se encuentra, en la etapa de cigoteno, por las características, estructurales, a nivel de su cromatina. Observen, como el cigoteno, se encuentra, previo al paquiteno, y es por eso, que esta célula, se encuentra, más cerca, del sector basal, del tubulo seminífero, y esta célula, que se encuentra en paquiteno, ya se encuentra, a nivel, más, al luminal, del tubulo seminífero. Los espermatocitos primarios, son células diploides, que contienen 46 cromosomas, es decir, 2N, pero duplican su ADN, o sea, que contienen 4D de ADN. Estos espermatocitos primarios, están aquí, aquí se puede observar, la espermatogonía, con sus 46 cromosomas, luego se forma la espermatogonía oscura, la clara, luego la tipo B, y por último, se diferencian las espermatocitos primarios, y estos velozmente, entran en la aminidosis 1, se realiza la primera división reduccional, donde reducen a la mitad sus cromosomas, es decir, 1N, y su ADN, es decir, 2D. Este proceso de reducción, de cromosomas y de ADN, puede durar hasta 22 días, es por eso, que cuando ustedes miren un corte de tubulos y un minífero, van a poder distinguir espermatocitos, en casi todas las etapas de la ameiosis, ya que es un proceso largo, que lleva su tiempo, y se puede distinguir con claridad, cada una de las etapas de la ameiosis. Bien. Estos espermatocitos primarios, van a continuar su diferenciación, y se van a diferenciar los espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios, tienen un ciclo celular, extremadamente corto, son efímeros, por lo tanto, son muy difíciles de distinguir, y no suelen verse con la extensión erutina. Pero aquí en esta imagen, que yo les puse aquí, se puede observar claramente, distintos espermatocitos primarios, en diferentes estadios de la ameiosis, visualizando las características de su cromatina nuclear. Bien. Por lo tanto, estos espermatocitos primarios, van a diferenciarse a espermatocitos secundarios, y estos van a ser complicados de visualizarlos, debido a que presentan un ciclo celular extremadamente corto, ya que velozmente entran en la profase de la ameiosis 2, no tienen fase S, por lo tanto, no duplican su cromosoma, y se forma la primera célula con 23 cromosomas. Bien. Estos espermatocitos secundarios, van a continuar su diferenciación hacia espermátides, que son las siguientes células maduras, que vamos a encontrar en nuestro túbulo seminífero. Con la diferenciación a espermátides, empezamos la fase espermátide de la espermatogénesis, que les recuerdo que la espermatogénesis, es el proceso por el cual se forman los espermatozoides. La espermátide va a sufrir un proceso que se llama espermiogénesis. La espermiogénesis es la diferenciación de espermátide a espermatozoide, o una forma fácil de acordarse, es la diferenciación de una célula grande, inmóvil y con mucho citoplasma, y con un núcleo poco condensado, a una célula móvil, poco citoplasma, núcleo extremadamente condensado, que es el espermatozoide. Partimos en la espermogénesis, partimos una célula con mucho citoplasma, inmóvil y núcleo poco condensado, y terminamos con una célula móvil, núcleo altamente condensado y poco citoplasma. ¿Bien? Estas espermátides las podemos distinguir, las podemos dividir en dos tipos celulares, unas espermátides iniciales y unas espermátides avanzadas, dependiendo en qué proceso de la espermiogénesis se encuentran. Las espermátides son las últimas células de la espermatozogénesis, y son las primeras células de la espermatozogénesis, que es el proceso por el cual se forma el espermatozoide, y la espermatozogénesis es el proceso por el cual se diferencian los espermatozoides. ¿Bien? Las espermátides son células pequeñas, presentan una cantidad variable de citoplasma, dependiendo si hablamos de espermátides tempranas o espermátides tardías, suelen presentar un núcleo heterocromático, porque se ha comenzado a condensar ese núcleo, y siempre se encuentran en el sector abdominal del tubulo seminico. Aquí con la flecha les estoy marcando unas espermátides iniciales, ya que vemos que contienen bastante citoplasma, núcleo moderadamente condensado, y con la siguiente flecha les marco espermátides ya avanzadas, donde podemos ver cómo cambia esa espermátides nuclear, se asemeja más a la cabeza de espermatozoides, se encuentran mucho más condensadas, comienzan a perder su citoplasma, y eventualmente se van a hacer células móviles convirtiéndose en espermatozoides. Aprovechemos esta imagen también a visualizar estas células peritubulares que bordean al tubulo seminífero con capacidad contractil, distinguir alguna célula de Sertoli, como se observa aquí, células grandes con citoplasma que no lo puedo definir, y núcleo evidente, y aprovechemos a ver estas células también grandes con una intensa cantidad de cromosomas compactados en su citoplasma que representan esas espermatozoides primarios que habíamos hablado previamente. También contra el sector basal del epitelio seminífero es posible distinguir distintas espermatogonias, ya sea A o B, y dentro de las A las oscuras y las pálidas, que con esta atención nos dificulta bastante saber cuál es cuál. Por lo tanto, recordando, tenemos espermátides avanzadas y espermátides iniciales que claramente varían en su morfología celular. Estas espermátides son las últimas en sufrir una división celular, y aquí encontramos células haploides que contienen 1 de ADN y 23 cromosomas, es decir, 1N. Estas células, tanto los espermatozoides secundarios y las espermátides, son genéticamente distintas a las demás células del organismo. Y aquí entra en juego de nuevo lo que yo le planteaba de la importancia de la avea hemato-vesticular para que estas células no sean destruidas por nuestro cuerpo a ser reconocidas como células ajenas. Estas espermátides van a sufrir el proceso de espermiogénesis, que es aquel proceso que yo les comentaba, que es la formación de una célula grande y móvil, con mucho hitoplasma y núcleo levemente condensado, a una célula pequeña, poco hitoplasma, núcleo altamente condensado y móvil. Esta fase de espermiogénesis se divide en cuatro fases. Tenemos una fase del Golgi, una fase del Capuchón, una fase de la Crosoma y una fase de Maduración. Como pueden ver en esta imagen, que engloba todo el proceso a partir de la espermátide hasta que se forma la espermátide tardía y luego el espermatozoide y todas las fases que se encuentran aquí escritas que iremos analizando cada una de ellas, comenzando por la fase del Golgi. ¿Qué es lo que sucede en la fase del Golgi? El proceso de espermiogénesis se puede observar muy bien a nivel de microscopía electrónica de transmisión. Cuando observamos a las espermátides iniciales en su diferenciación en las espermatozoides, vemos que cerca del núcleo, como se puede ver aquí en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión, cerca del núcleo comienzan a aparecer unos gránulos sintetizados por el aparato de Golgi que se comienzan a vacualizar y se comienzan a localizar a nivel perinuclear. Estos gránulos confluyen todos entre sí, formando lo que es la vesícula acrosomia, como se puede observar aquí en esta imagen. Es decir que la célula comienza a sintetizar unas proteínas, que veremos más adelante cuáles son, que se empujan en vesículas, estas vesículas se fusionan y se forma a nivel perinuclear la vesícula acrosomal. Esta vesícula comienza a crecer de tamaño, aumenta su contenido en el gránulo y mientras sucede esto, a nivel apical de la célula, a nivel basal, o sea, sobre la parte basal de la célula del otro polo, los centriolos comienzan a organizarse y comienzan a migrar hacia la región chusta nuclear, donde se encuentra justamente esta vesícula acrosomal que eventualmente va a rodear al núcleo y es cuando vamos a entrar en la fase del capuchón. Estábamos aquí, en la fase de Golgi, donde se forma la vesícula acrosomal, migran los centriolos hacia esa vesícula y luego esta vesícula comienza, como se observa aquí, a condensarse y a cubrir todo lo que es el núcleo de esa espermátide, formando así el capuchón acrosomico. Simultáneamente a este proceso comienza la compactación de la cromatina, como se puede ver aquí en estas tres imágenes de transmisión de núcleos de espermátides tardías, vemos que se comienza a compactar esa cromatina hasta quedar altamente condensada para formar lo que vendría a ser la cabeza del espermatozoide. Ya describimos la fase del Golgi, ya describimos la fase del capuchón y ahora vamos a describir la fase del acrosoma. ¿Qué es lo que sucede aquí? La espermátide se reorienta, gira sobre sí misma y comienza a ubicar su núcleo apuntando hacia el lámina basal. Este reordenamiento de la espermátide tardía es colaborado por todo el citoesqueleto de la célula de Sertoli que yo les comentaba, que acomoda su citoesqueleto y ayuda a la movilidad de esta célula, ya que la espermátide es una célula inmóvil. Previamente en la fase del capuchón y en la fase del Golgi se comenzó a reorganizar el centriolo de la espermátide y comienza a formar y extender un haz de microtúbulos para formar el flagelo posteriormente, como se puede ver aquí en estos esquemas. El núcleo comienza cada vez más a condensarse, se aplana, se alarga, se va formando el flagelo y ocurre una migración a nivel del citoesqueleto con las mitocondrias y las mitocondrias migran hacia ese flagelo que se está formando para formar lo que vamos a ver más adelante como la pieza intermedia. Una vez que se compactó la cromatina, se comenzó a formar el flagelo, se ubicó en las mitocondrias y se cubrió completamente el núcleo con el capuchón, entramos en la fase de maduración de esta espermátide tardía. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se reduce el exceso del citoplasma, como pueden ver aquí en este esquema, se pierde el citoplasma, dejando un cuerpo residual que va a fagocitar la célula de Sertoli que yo les comenté previamente que tenía capacidad fagocítica. Bien, estas espermátides, al perder su citoplasma, dejan de estar adheridas entre sí como lo estaban las demás células y las espermátides se liberan en la luz del tubulo seminífero. Aquí en este esquema pueden observar todo lo que va sucediendo en las distintas fases de la espermiogénesis. Recuerden la fase del Golgi, la fase del capuchón, la fase acrosomal y por último la fase de maduración que es la pérdida del citoplasma y la pérdida de las uniones entre distintas células. Aquí en este esquema pueden observar cómo interviene la célula de Sertoli en la liberación de estos espermátides o espermatozoides llamaduros y este proceso de liberación se llama espermiación. La espermiación es el proceso de liberación de los espermatozoides formados. a no confundirse la espermatogénesis, la espermiogénesis y la espermiación. La espermatogénesis es la diferenciación de los espermatozoides, la espermiogénesis es la diferenciación de espermátides a espermatozoides y la espermiación es la liberación de estos espermatozoides casi maduros a la luz del tubulo. Si miramos un tubulo seminífero vamos a encontrar que las flechas que están aquí en amarillo marcan estas espermátides tardías que veíamos hablando anteriormente y se puede observar ya en la luz del tubulo algunos espermatozoides completamente formados. Como siempre en esta imagen aprovechemos a visualizar las células que ya conocíamos las células de Sertoli con sus características los espermatozitos primarios células grandes con cromosomas de su interior los espermatogonias a nivel basal del tubulo como se puede observar aquí y por supuesto peritubular las células musculares que van a brindar de contracción al tubulo. ¿Bien? Una vez que estas espermatozoides tardías lograron madurar se va a liberar la luz del tubulo y vamos a encontrar los espermatozoides como se puede ver aquí señalado con amarillo. Los espermatozoides aproximadamente miden 60 micras largos es decir poco más de medio milímetro por lo tanto se pueden visualizar al microscopio óptico por supuesto y se pueden ver su movimiento al simple vista. Sin embargo estos espermatozoides recién formados son inmóviles y son inmaduros. Estos espermatozoides van a terminar su maduración en el epididimo donde se va a terminar de condensar el núcleo van a adquirir movilidad van a perder todo el citoplasma y van a modificar algunos de los lípidos que se encuentran en su membrana plasmática. Estos espermatozoides se pueden distinguir a microscopio óptico y se ven muy bien y se le distingue dos grandes sectores que son la cabeza y la cola. La cola la podemos dividir en cuello pieza intermedia pieza principal y pieza terminal. Vamos ahora a comenzar hablando de la cabeza. En la cabeza vamos a encontrar que vemos el casquete agrosómico que fue el capuchón que se formó en la espermiogénesis y característicamente este casquete agrosómico se tiene compás positivo debido a que contiene un montón de glucoproteínas como por ejemplo las hidronidazas las neuronidazas la fufastasa ácida y la crocina todas enzimas que van a intervenir luego en el proceso de especulación que veremos en el teórico correspondiente. Por lo tanto en la cabeza se distingue claramente porque la porción más grande del espermatozoide y se le distingue el casquete agrosómico. A nivel de la cola vamos a encontrar un cuello que está compuesto por dos centriolos y es el origen de las fibras densas como se puede observar aquí que forman parte del espermatozoide. Bien luego de este cuello se sigue la pieza intermedia perdón que vamos a encontrar que está cubierta externamente por un montón de mitocondrias que son aquellas mitocondrias que se ordenaron cerca del flagelo a nivel de la espermiogénesis. Luego también vamos a nivel de microscopía electrónica de transmisión podemos distinguir estas estructuras donde vemos aquí el núcleo que se está condensando de la cabeza del espermatozoide la pieza de conexión que une al flagelo con este núcleo de la cabeza el centriolo proximal que es el que va a mediar la unión y podemos ver el centriolo distal que es el que va a ordenar los microtúbulos de la cola de espermatozoides que son quienes le van a brindar el movimiento. Por otro lado también vamos a observar en la pieza intermedia esta gran cantidad de mitocondrias aquí vemos una imagen de un espermatozoide inmaduro sabemos que es inmaduro porque le demos una gran cantidad de citoplasma en su cola que no debería estar le demos un núcleo con su cabeza que aún no está del todo condensada por lo tanto decimos que es un espermatozoide inmaduro. Aquí le podemos ver la cabeza y podemos ver el cuello con sus centriolos el origen de las fibras densas y luego en la pieza intermedia una gran cantidad de mitocondrias arregladas de forma helicoidal a lo largo de la cola del espermatozoide. Bien más hacia la porción distal de la cola del espermatozoide vamos a encontrar la pieza principal donde encontramos que está compuesta por una vaina fibrosa es decir no hay mitocondria sino que hay una vaina fibrosa que la cubre por dentro encontramos las fibras densas externas y más hacia adentro vamos a encontrar el complejo axonémico y por último vamos a encontrar la pieza terminal que solamente contiene el complejo axonémico que es el axoplasma o citoplasma del espermatozoide. Esto es muy importante conocer cada uno de los sectores de la cola hueso pieza intermedia pieza principal y pieza terminal debido a que realizando cortes transversales de los distintos sectores del espermatozoide uno puede identificar a qué sector se trata visualizando las costillas los compartimentos mayores las columnas longitudinales las mitocondrias las vainas fibrosas etcétera uno puede saber a qué sector del espermatozoide corresponde como se puede observar aquí en este esquema por ejemplo fíjense que aquí en este corte vemos estas vainas fibrosas y vemos por fuera una capa de mitocondrias que claramente nos denota que estamos en el segmento de pieza intermedia sin embargo cuando vamos a la pieza terminal por ejemplo aquí solamente vemos el complejo axonémico y no visualizamos ninguna otra estructura que nos habla que estamos en la pieza terminal por lo tanto ya describimos a la última célula de nuestro epitelio seminífero y vamos ahora a describir cuál es el ciclo de cada uno de estos epitelios qué quiere decir que el epitelio seminífero tiene un ciclo como pueden ver aquí tenemos todas nuestras células del epitelio seminífero bien que intervienen tanto ya sea en su liberación y inauguración como en su diferenciación bien estas células no están agrupadas al azar sino que se encuentran agrupadas en asociaciones celulares esto quiere decir que por ejemplo una vez que unas esponatogonias tipo A comenzaron a diferenciarse hacia tipo B lo van a hacer todas al mismo tiempo recuerden que estas células como les dije anteriormente se encuentran unidas por un puente de citoplasma y estas células comienzan todas a diferenciarse a la misma velocidad y a la misma vez a lo largo del ciclo del epitelio seminífero y esto es gracias a los puentes citoplasmáticos por otro lado cada asociación de células que son estas células agrupadas se representa un estadio del ciclo madurativo es por eso que la diferenciación de las células se da en forma conjunta y el epitelio seminífero presenta finalmente un ciclo que es que la serie o sea eso quiere decir que entre que comience una serie y yo voy moviéndome por el tubulo seminífero y encuentro de nuevo la misma serie de maduración eso corresponde a un ciclo del epitelio seminífero una forma fácil de explicarlo es lo siguiente aquí tenemos un corto transversal de un tubulo seminífero del humano ¿bien? entonces si ustedes se fijan a distintos sectores del tubulo tenemos células que se encuentran en distintas etapas madurativas ¿bien? por ejemplo aquí en la etapa 4 encontramos espermatogonias encontramos espermatocitos y encontramos espermatides iniciales no vemos espermatides tardías ni tampoco vemos espermatosoides esto se debe a que las células que se están diferenciando en este sector del tubulo seminífero comenzaron todas juntas en determinado momento y se diferenciaron todas juntas a determinado momento y van a la misma velocidad por ejemplo comenzaron primero unas células para formar espermatocitos primarios y luego otras células cuando estas son espermatocitos primarios estas ya están en espermatides iniciales si no vamos a otro sector del tubulo seminífero aquí podemos observar que tenemos espermatosoides tenemos espermatides iniciales pero no vemos espermatocitos secundarios ni primarios y tampoco vemos una gran cantidad de espermatogonias por lo tanto nos habla que estamos en otra etapa madurativa porque las células maduraron todas en conjunto esto que está esquematizado aquí es lo que usé en el humano por suerte si pudiéramos visualizar un tubulo seminífero humano podríamos establecer todos los tipos celulares con solamente mirar un tubulo pero en los preparados prácticos del salón práctico vamos a visualizar tubulos seminíferos de roedores y los tubulos seminíferos de los roedores no se encuentran en distintas etapas como en el humano sino que un tubulo seminífero se va a encontrar en una sola etapa ¿qué quiero decir? que al visualizar un tubulo seminífero de un murino vamos a encontrar por ejemplo en la etapa 4 que todo el tubulo seminífero va a estar contenido por espermatocitos primarios y espermatides tardías ¿bien? no voy a encontrar en ese tubulo ni espermatozoides ni espermatides avanzadas ni voy a encontrar espermatogonias sino que me tengo que mover hacia otro tubulo que por ejemplo sí tenga espermatozoides y en ese tubulo voy a encontrar espermatozoides pero no voy a encontrar por ejemplo espermatides avanzadas ¿bien? eso sucede en el ruedor en el humano se ha descrito que dentro del mismo tubulo tenemos distintas asociaciones celulares que componen el ciclo del epitelio seminífero bien chiquilines esto ha sido todo quedamos a disposición por cualquier consulta que tengan a través de la plataforma virtual de aprendizaje hasta luego muchas gracias gracias